Música Amisitos que al jardín perfumaban Todos se han marchitado por tu ausencia mujer La quebradita donde tu te bañabas Y a todas esas aguas dejaron de correr Los amisitos que al jardín perfumaban Todos se han marchitado por tu ausencia mujer La quebradita donde tu te bañabas Y a todas esas aguas dejaron de correr El pajarito que alegre te cantaba Estás solito y ahora que triste canta El pajarito que alegre te cantaba Estás solito y ahora que triste canta Música Música Los amisitos y las aguas se secaron Y si no vuelves yo muero de guayabo Música Oye que sabor Música Y el que no vaya para el baile Música Está limpio Música Ahí nomás Roberto Música Música El nombre que hace temblar a la competencia The Brother Música Y estos son Los originales De Hernando Ramírez Música 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 Música